Buenas tardes a todos, bueno pues nuevo vídeo, en este caso una sorpresita que os estaba guardando tenía otras cosas pensadas para este vídeo pero que finalmente no han podido ser pero bueno yo espero que lo disfrutéis igualmente hoy lo que vamos a ver es la instalación y configuración de el bot que nuestro compañero Jonathan Salinas ha estado mimando con para para el grupo de telegram de un raid durante todos estos últimos meses muchos sois los que estáis haciendo uso de este bot de este de este contenedor muchos sois los que exponéis vuestras vuestras dudas acerca de cómo funciona o habréis visto que se habla mucho por el canal de este de este contenedor pero todavía no sabéis aventurado a instalarlo y aprobarlo yo os voy a hacer un pequeño resumen vale pero hoy la dinámica va a ser completamente diferente a los a los anteriores vídeos que he hecho porque esta vez no he mirado absolutamente nada de la documentación del de este contenedor ni la parametrización ni nada es decir que va a ser un vídeo más como en directo de pelearme vale va a servir este vídeo para enseñaros también a solucionar aquello con lo que os vayáis encontrando vale mientras pues estáis estáis instalando un docker no todos los docker son de instalar poner un puerto y conectarte a una interfaz web hay hay dockers que son bastantes más complejos que contienen bastante más parametrización y bueno pues la dinámica de este vídeo es un poco eso es hacer una instalación a efectos prácticos reales de qué es lo que es encontrar una persona a la hora de instalar este este contenedor del teletón y si nos encontramos en algún momento con algo ciertamente confuso con porque no está bueno podamos pensar o creer que no está bien documentado que tengamos alguna duda o que no entendamos la parametrización pues bueno hacer un poco ahí de 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 travel shooting sobre todo de ver pues los problemas con los que nos nos encontremos y cómo resolverlos cómo solucionarlos y sobre todo pues mantener un nivel pues de calma porque todo al final acaba saliendo de acuerdo yo sinceramente yo soy muy franco no me lo he mirado no no he querido hacerlo para que esto sea lo más fidedigno posible a que sea lo que me vaya a encontrar no oír de 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 sobrado de baño esto lo instaló y en en cinco minutos y soy el mejor del mundo no es la intención yo no soy así yo sé cosas y no sé otras cosas entonces si hay algo que se me escapa pues hoy quedará en evidencia no es no me resulta ningún problema exponerme de esta manera porque al final esto es crecimiento mío personal y crecimiento también de para vosotros vale crecimiento para para la gente que pues como yo quieran hacer este pequeño ejercicio de de pelearse con un contenedor instalarlo antes de ponerse instalarlo ver algo esto no lo entiendo pregunto por el grupo si en el grupo os vamos a ayudar no hay ningún problema pero siempre es es bueno para para el aprendizaje de uno mismo el intentarlo antes de que alguien te eche una mano es decir esto es lo que realmente nos hace aprender y nos hace valorar lo que tenemos y nos hace mejorar también lo que tenemos y lo que tendremos en el futuro no sin más después de esta pequeña introducción que creo que ha quedado clara deciros que bueno recientemente nuestros superadmins del grupo de telegram de un raid españa bueno españa perdón mejor dicho de lengua hispanohablante han tenido el detalle de de montar una página web con un dominio propio en este caso un raid punto es donde están colgando todos aquellos manuales vídeos contenido de ayuda vídeos de soporte a otros canales de youtube de 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 lengua inglesa de lo que sea todo aquello que estamos recopilando y que se está generando a través de este grupo de telegram lo están implementando en esta web esta web y está en crecimiento de acuerdo está muy bien hecha es fácil encontrar ahora mismo el contenido seguro que a futuro seguirá siendo ha sido mejor y yo os insto a que le echéis un vistacillo vale en este caso no es que esté vendiendo la página web porque ya sabéis que yo no monetizo no me están pagando por hacer publicidad en lo del guiño era por los administradores por si un caso se interesa algún día me puedo hacer famoso bueno pruebas aparte no no hago publicidad de la web por nada en concreto simplemente la información el enlace para llegar al proyecto de de del teletón de jonathan vargas que está en github está aparece en esta web no entonces en esta web encontraréis muchísimas cosas vale nosotros hoy vamos a ir a la parte de los recursos vale vosotros ya tendréis una oportunidad de mirarla más en profundidad y explorar y hacer lo que consideréis de acuerdo en este caso llegamos a la parte de los recursos vale que sepáis que también le podéis dar directamente y vais de acuerdo no yo he hecho el scroll para enseñaros un poquito la página como como se ve vale y aquí en la parte de los recursos tendríamos que buscar el proyecto en este caso que es este de aquí el teletón downloader vale que es el proyecto de que ha estado trabajando recientemente jonathan vale en este caso si linkamos lo que veréis es que se os ha abierto en la página de github donde está pues todo el proyecto desarrollado de todos los archivos está está todo ya ya conocéis github vale entonces yo basaré mi instalación mi experiencia del usuario para instalar este este contenedor docker vale pues partiendo de aquí porque no tengo a día de ahora mismo pues no tengo otras fuentes de conocimiento para para poder hacer esto de acuerdo supongo que será suficiente vale pero bueno que ahí ya sabéis hay contenedores que son bastante más pueden ser bastante más complicados y necesitéis decenas de páginas de soporte para cada para cada cosita o mirar mucho la documentación sobre sobre ese contenedor previamente o bueno en fin nosotros partiremos de aquí hoy de acuerdo partiremos de github entonces antes de revisarnos la documentación vale porque aquí veremos muchas cosas probablemente muy útiles otras tal vez no tanto pero lo lo que realmente nos interesa en un primer momento es ver ese contenedor esa plantilla de teletón en en las community applications cuando debemos instalar que nos está pidiendo cuáles son cuál es la parametrización de esa de esa de esa plantilla que información vamos a necesitar vamos a tener que recopilar y vamos a tener que introducir para realizar la configuración correctamente de acuerdo si alguna cosa que vaya surgiendo pues no la sabemos o no me suena yo tampoco os voy a engañar yo soy franco siempre mis vídeos ya lo sabéis cuando algo no lo sé no me lo invento os digo no lo sé no lo he buscado o me la ha sudado directamente es siempre es una opción no hay ciertas cosas que a veces dices pues no me interesa así que sin más que ya sabéis que yo me enrollo iríamos a un raid abriríamos la sección de aplicaciones y buscaríamos el contenedor en esa es la plantilla vale buscaríamos teletón downloader vale aquí lo tenemos es el único que hay vale así que no hay pérdida es además es es fácilmente reconocible porque este icono ha sido también diseñado por una persona del equipo de telegram de un raid uno de los administradores eugenio un saludo desde donde quiera que esté grabando top secret para este proyecto es decir en ya ahí encontraréis que en nuestra comunidad de telegram de habla hispana la gente es muy contributiva ayudamos mucho y todo el mundo suma su pequeño grano de arena de acuerdo no me enrollo le vamos a instalar vale y lo primero yo por defecto siempre 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 que hago es le cambio el nombre del contenedor porque porque si le dejo el mismo nombre quiere instalar otra instancia por algún motivo no me va a dejar me va a salir editar si directamente le cambio el nombre cuando vaya las community applications y le vuelva para instalar una nueva instancia veréis que sí que os vuelve a dejar que os aparece ese botón que si no cambiáis el nombre desaparece que es el de instalar vale entonces también porque yo me lo personalizo a mi gusto los nombres está muy bien que este contenedor se llame teletón downloader yo lo voy a llamar teletón no tengo intención de tener más de uno y lo de downloader pues mira es demasiado largo lo dejo en teletónico la t mayúscula perfecto el repositorio ya ya es correcto es el de es el de jonathan el de el de github hasta aquí todo perfecto y ahora empieza la ahora empieza lo divertido lo realmente divertido que es la parametrización pura y dura paz download paz el watch tg que entiendo entiendo que es de telegram será para reducir un poco el tema de la de la nomenclatura que no quede muy larga por lo tanto entiendo que sería telegram authorized user id telegram api id telegram api hash telegram bot token y telegram progress download así hablo de pronto lo primero que me viene aparte de los dos primeros parámetros que creo que los tengo bastante claros que es donde queremos que se hagan las descargas y donde queremos que estén alojados esos archivos pues tal vez torren o vale que nos generen las descargas y todo la parametrización de telegram que esto tiene que ver supongo más con ese famoso bot del que he oído he estado leyendo en el en el grupo de telegram pero que no tengo ni idea algo de un bot fader o algo así os lo digo de de oídas ya ya investigaré a medida que avancemos vale viendo esto para mí el primer paso sería completar los primeros dos parámetros vale la carpeta de descargas y la parte en la carpeta del watch en este caso yo lo voy a hacer yo primero voy a crear manualmente las carpetas vale para ello yo ya tengo un pool de discos en este caso sólo es uno pero es un pool que es un en un ssd donde tengo todas las descargas que van allí por un tema de optimizar la velocidad de escritura del ssd a la hora de descargar y porque así reduzco el tiempo que tengo la red sobrecargada a máximas velocidades entonces porque tengo diferentes tengo descargo desde erdisi descargo desde torren descargo pues ahora mira con el con teletón entonces a mayor velocidad de escritura antes acaban mis descargas y más descargas simultáneas puedo tener vale por eso utilizo un ssd a vuestro gusto vale en mi caso iré navegaré hasta esa carpeta vale que en este caso es en mnt voy directamente a descargas descargas si no vais a través de user es el nombre del pool vale de vuestro pool si ya es que tenéis uno yo tengo un pool de discos que se llama descargas pues está esta nomenclatura es del directamente del pool que significa esto que le estoy diciendo que vaya directamente adentro del disco duro vale podría hacerlo a través de users y desde allí seguiría enlazando a las carpetas que iba y que creería pero a mí me gusta hacerlo directamente desde el disco esto también a vuestro criterio vale yo voy a ir a descargas voy a mirar primero que tengo porque no me acuerdo siempre está todo lleno de bueno pues claro está la de downloads efectivamente vamos a entrar aquí dentro vale y aquí ya tengo pues diferentes carpetas de diferentes plataformas que utilizo de descarga no en este caso lo que voy a hacer va a ser a crear una carpeta nueva el comando para crear carpetas es mkdir vale y aquí le voy a dar y ahora voy a escribir un nombre que en este caso lo voy a llamar teletón vale perfecto ahora si hacemos otra vez un ls vemos que ya tenemos la carpeta de teletón que está aquí ya está creada entonces como estoy viendo en este este esta plantilla nos está pidiendo dos rutas la de descargas y donde se almacenan los torrents o archivos que necesita para descargar vale que sería la carpeta download y la carpeta watch vale pues en este caso voy a crear dos carpetas más dentro de teletón de acuerdo en este caso voy a crear perdonar primero me meto dentro de de teletón y una vez estoy aquí dentro creo estas dos subcarpetas vale para separar mis descargas de watch vale entonces le diremos mkdir y lo llamaremos descargas sí mismamente bueno lo voy a dejar en downloads que así queda más profesional y o no depende como sople el viento de ese día en mi caso y luego la carpeta de watch estoy poniendo estos nombres en realidad porque son tal como aparecen nombrados en el en el contenedor en la plantilla es el ejemplo barra download y watch pues ya me va bien no me voy a complicar la vida de acuerdo vale entonces si hacemos ahora un ls vemos que ya nos ha creado download y watch entonces con esto hecho vendremos al primer parámetro la primera la primera parametrización del download iremos a buscar mi pool de discos en este caso de descargas que está downloads a teletón y download vale cogeríamos esta carpeta que es la que acabamos de crear fijaos que me ha ido a través de user también y que yo lo he hecho a través de directamente desde el nombre de mi pool vale que es lo que os decía podéis ir directamente atacando al disco al pool o a través de user si lo queréis hacer a través del disco también podéis vale veis que ahora sólo tengo mnt que de aquí es donde dependen todos vuestros discos todos vuestros pools vale pues yo aquí en mnt iría a buscar el de descargas vale y dentro de descargas tenemos la de downloads que es la que hemos encontrado antes dentro de user iríamos a teletón y downloads vale si me preguntáis qué ruta es la mejor si ir a través de user o ir a través del pool para mí es indistinto no he notado ningún tipo de diferencia en la ruta al final es la misma es como un raid llegué hasta allí es indistinto vale no no tiene ningún tema de afectación en este sentido a mí me gusta hacerlo a disco porque tengo la como me da más confianza de que lo que estoy creando y copiando está directamente en el disco que ya sabéis que depende como tengáis el tema de las cachés en vuestro un raid pues temporalmente se puede quedar en la caché luego se mueve luego yo así me aclaro mejor vale esto es al gusto de cada uno vale y haremos lo mismo para la carpeta de watch en este caso iremos también a mmt vale vale iremos ahora lo voy a hacer directamente con el tema de la gui vale que no quiero escribir vale perfecto y ahora ya tengo las ambas carpetas que he creado previamente ya las tengo configuradas vale ahora aquí empieza donde realmente al verlo ya me quedado un poco más perdido que es de dónde obtengo toda esta información vale lo que voy a hacer va a ser ahora ir al github del proyecto vale y voy a empezar así a hacer un una ojeda bastante rapidilla y bueno fijaos esto es un poco la explicación de lo que hace un pequeño gif que te enseña cómo funciona y realmente ya tenemos aquí las bueno no sé si están todos pero están aquí los parámetros vale tg autorized user id telegram chat id autorized vale entiendo el inglés me refiero pero no sé esto no lo he visto yo en mi vida o sea qué risas nos vamos a echar hoy el api id pues muy bien habrá que ver de dónde saco todo yo todo esto tg api hash telegram api hash vale yo creo que por más que lea no voy a ganar nada supongo que más abajo te explicarán el paso a paso de toda esta parametrización vale aquí están los vale las dos primeros parámetros que son los que hemos configurado el download y el watch genial vale mira aquí tengo el tema de las apis parece ser generating telegram api keys que aquí ya tengo algo de las de las apis vale vamos a ver before working with telegram api you need to get your own api id and hash vale nos insta a que vayamos a este portal de telegram vale e donde está ah que bien mejor lo abro sin cerrar lo otro perfecto vale que más and login with your phone number bueno en mi caso por lo que veo ya estoy logueado porque supongo que al utilizar telegram alguna vez en el navegador ya se me ha quedado logueado os tendrá que pedir vuestro número os llegará un código a vuestro a vuestro telegram un código ese código lo pegáis en la web y la web se os verá tal que así no tiene más misterio vale esta parte click under api development tools pues claro que sí venga api development tools create new application vale 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 o sea aparecerá la ventana de crear una nueva aplicación rellena los detalles en la aplicación no es necesario introducir ninguna url y sólo los primeros dos campos que es el campo del título y el nombre corto será una especie como de identificador para que tú sepas de que te estás refiriendo y se puede modificar posteriormente esto es importante de acuerdo quiere decir que si yo ahora meto la gamba siempre tengo opción a corregir posteriormente que no voy a tener que rehacerlo todo de cero vale estoy dando cuenta de que en realidad estoy como fuera de plano si me pongo así que en realidad no estoy así estoy más cómodo así lo que puedo hacer es intentar mover un poco la cámara a ver equilicua ahora hemos ganado en calidad ya me podríais haber avisado antes bueno en fin vamos a seguir vale pues venga vamos a rellenar los dos campos que nos comentaban vale app title supongo que me lo puedo inventar le voy a llamar teletest como título short name pues le voy a poner lo mismo pero en minúsculas por si un caso teletest no sé escribir teletest vale y ha dicho que no hay que introducir url ni hacer nada más no me voy a cerciorar click on create application at the end remember vale pues vale create application venga vale vale ya tengo el api id el api hash y esto que es lo que yo he rellenado el app title y el short name perfecto fíjate que bonito yo esto no lo había hecho nunca vale creating a telegram bot bueno espérate antes de ir a esto tendría que rellenar los campos vamos a ver telegram api id esto sí que nos lo daba aquí api id venga pues lo copiamos y lo pegamos y el api hash también lo tengo venga copiamos esto pegamos esto vale lo que me queda aquí es este hueco entonces no voy a continuar antes de saber qué es esto telegram authorized user id es decir el user id de telegram pues esto supongo que si abrimos telegram voy a ir aquí aunque sea a rose y le digo id ey este es mi id o eso creo lo vamos a poner por aquí lo vamos a poner por aquí vale que más pues venga yo creo que si esto es así pues he triunfado tenía aquí un espacio ir con cuidado cuando copiáis y pegáis los espacios porque eso es eso es vamos error asegurado vale luego telegram bot token vale entiendo que aquí ya te hablan del bot es porque hay que a crear el bot vale el bot father este que comentaba al principio vale que ya que tenemos aquí es el siguiente paso open a conversation with bot father in telegram le vamos a dar quiere abrir esta aplicación permitir siempre que telegram no y le voy a dar a abrir vale perfecto pero este es el bot father pero me ha cerrado aquí github vale use the new bot command to create a new bot pues vamos a vamos a ello new bot eh le vamos a dar iniciar y le vamos a dar a new bot alright a new bot how are you going to call it? please choose a name for your bot vale nos está pidiendo el nombre de que le vamos a querer dar a nuestro bot esto yo creo que ya lo puedo cerrar no creo que lo necesite más y si lo voy a necesitar luego uff veréis a ver and use your name then generate the authorization token for your new bot vamos a pelearnos con eso no me ha quedado muy claro pero entiendo que es algo que me irá pidiendo el el personaje el personaje este que parece sacado de de las películas de no se si puedo decir los títulos ¿tendrá copyright? el padrino bueno en fin vamos allá please choose a name for your bot teletest vale nos dice perfecto ahora escoge un usuario para tu bot tiene que acabar en bot como por ejemplo tetris bot o tetris-bot pues lo voy a llamar teletest bot no me voy a complicar la vida lo siento este usuario ya existe o sea hay gente que piensa como yo lo cual es perturbador porque yo estoy cogiendo nombres bastante random y bastante fáciles de adivinar es decir hay gente en este mundo que está utilizando identificadores y usuarios fáciles pues vale teletest bot veréis que risa va a ser esto la gente es que no no se no se no se lo curran no se lo curran venga alguien da más pero es que me parece increíble es decir la gente ha cogido estas tres palabras y las ha combinado de todas las maneras posibles o sea hola en serio hola en serio bot gracias ya tengo usuario bueno yo creo que es porque lo he puesto con dos o si lo hubiese puesto con una seguramente también estaría cogido en fin ya tengo mi bot que se llama hola en serio bot espero que no sea un problema que sea tan largo vamos a seguir leyendo perfecto lo habéis entendido ¿verdad? perfecto vale probé to bunch of anyone to control your bot vamos que los que estéis viendo este vídeo me vais a robar el bot hacedlo lo voy a borrar venga tiene que ser esto de aquí que me lo está diciendo token to access de http API esta es la única palabrota que hay aquí vale pues lo cogemos y este es nuestro token vale y telegram progress download yo lo voy a poner en true porque quiero ver como el progreso, como va haciendo la descarga lo que yo entiendo por lo que estoy leyendo progress download es decir, si lo dejáis en false no veréis el progreso de la descarga, si lo ponéis en true pues veréis de alguna manera que desconozco como se va descargando yo a mi me hace gracia ponerlo en true vale, en principio no hay nada más, así aparentemente en lo que es la vista básica voy a mirar un momentito antes de darle a aplicar bueno, esto ya es el Docker Compose vale, no nos dice nada para hacer en avanzado vale, por lo tanto yo ya le voy a dar a aplicar y vamos a cruzar los dedos este vídeo estoy pensando que molaría hacer los típicos vídeos de un minuto que la gente habla a toda castaña y luego no te enteras de nada vale, para el siguiente que venga detrás de mí vale, pues ya lo tengo instalado si os fijáis he vuelto a la a la página de donde he partido vale, y fijaos que sigo teniendo lo del botoncito de instalar ¿por qué? porque le he cambiado el nombre a mi plantilla vale, para hacer mi instalación si dejáis el que viene por defecto esto en vez de saliros con la flechita saldrá el típico recuadro de tipo de edición del contenedor vale, que esto ya lo hemos dicho algunas veces por el grupo vale llegados a este punto vale, lo estoy viendo aquí vale, el Teleton no tiene GUI es algo que hay que hacer pues que hay que hacer en Telegram por algún motivo vale, y ahora es donde estoy pues más perdido porque si os fijáis aquí no hay nada más ahora supongo que tendría que ir tal vez a mi bot lo que voy a hacer va a ser coger el vídeo que he subido hoy llamado chorra vídeo de Genea que son 31 segundos 15 megas me ocupa a mí a YouTube menos pero es un vídeo ligero vale, y en una calidad de hasta 1440 lo cual me va a permitir comprobar la calidad de descarga del programa en un vídeo cortito y de esta manera pues tampoco infrijo el tema de copyright de YouTube poniendo un vídeo musical o cualquier otro tema de contenido como si yo quisiera monetizar en fin vale, vamos a ver dicho llegados a este punto venga vamos a ver vamos a venir hasta aquí este es mi bot iniciar y si le pongo aquí el enlace pues funciona de puta madre uy, perdonad ese vocabulario estoy haciendo estoy en horario infantil y siempre marco los vídeos de que son para niños bueno, en fin downloading entiendo que no hay un numerito y un tanto por ciento de descarga dado que solo me dice que lo está descargando pero tal vez lo que hemos marcado en el contenedor que nos decía si queríamos ver el estado de la descarga era esto era te lo estoy descargando vale no te doy más información pero tampoco la necesitas porque vas a ir a través de tu conexión a internet si eres pobre y no tienes internet pues robaselo al vecino y si eres rico y tienes mucho pues no seas un ansias pero bueno vale ya lo vemos que ya lo ha descargado acabado a las 15.57 vale son las 16.57 aquí es decir que hay algún tema con el con la franja horaria pero me preocupa a cero o menos vale lo que voy a ver ahora es este archivo donde está vale me voy a abrir un terminal lo voy a primero visualizar dentro de de ese disco de esa carpeta que yo he creado que recordemos yo la he hecho en mnt tengo memoria de pc ah descargas vale descargas downloads teletón y esto tendría que estar en descargas o no a ver ah que también lo he llamado downloads es que yo me lío con los nombres venga vale pues mira ahí veo una carpeta que carpeta si yo no he creado complete tmp y youtube voy a ir primero a complete y aquí no hay nada voy a ir a youtube y aquí dentro de kratos server que es el nombre del canal es decir lo que ha hecho teletón ha sido descargar mi vídeo descargando o sea creando una carpeta previamente con el nombre del canal de donde ha salido ese vídeo vale me parece interesante porque de esta manera podrás descargar de canales diferentes y tendrás los vídeos ordenados de quien es cada vídeo si luego tú ya los quieres juntar todos pues ya es un tema tuyo me parece me parece algo bastante interesante yo voy a ir a buscar el nombre de mi canal y efectivamente aquí está el vídeo vale pues el siguiente paso será será a ver un momentito voy a abrir el navegador de las descargas a ver el navegador perdón el explorador de archivos vale lo tengo por aquí siempre se me abre en la carpeta contraria a la que necesito esto es ley de vida vale ¿por qué ha tardado tanto en entrar? porque tendría el disco en reposo pero no importa vale aquí ya tengo mi carpeta teletón tengo los downloads que hay un watch no hay nada vale en downloads voy a youtube mi canal y aquí tengo mi vídeo chorra vídeo de gna vale que si no lo habéis visto os lo recomiendo para echar unas risas son 30 segundos vale lo voy a repetir a reproducir oye pues ni tan mal 2,35 megas mi vídeo original pesa 15 ahora lo que me gustaría ver es la calidad de este vídeo los y eso ya no sé hacerlo creo que era media info a ver voy a enviar esto por aquí tengo curiosidad de saber este vídeo cuánto pesa media info creo que era media info pues media info no es o si y necesito tenerlo instalado no sé media info lo he escrito bien no bueno en cualquier caso no está mal la calidad creo que lo ha descargado a 1080 no a 1440 pero aún así funciona mucho mejor que que otros programas que he utilizado para descargar es bastante sencillo lo puedes utilizar realmente en cualquier lado porque el bot de telegram lo bueno que tiene es que lo llevas todo el día encima es decir llevas un móvil coges un enlace lo pegas y ya te lo ha descargado magia ventajas que le veo a esto pues por ejemplo no tienes que tener un servicio de descarga propio que tenga una gui y que si quieres descargar desde fuera tengas que abrirte la vpn con wire guard o derivados o configurar un proxy inverso para para poder acceder a esa página y poder utilizarla esto es inmediato no hay proxys inversos el el directamente este bot se comunica por internet con el contenedor sin sin más porque están conectados en internet a través de telegram y y tú mismo te lo gestionas sin tener que vulnerar eh sin poner en riesgo la seguridad de tu servidor de tu aplicación eh para poder utilizar esta herramienta lo cual es la verdad es que esto es bastante bastante bueno voy a hacer otra prueba voy a hacer otra prueba me voy a ir a un tracker a buscar un torrent cualesquiera que sea free leads a poder ser que no quiero gastar es que claro este son 89 gigas no puede haber un free leads que sea más más majo menos pesado a ver vamos a ver estamos a la 20 pero a la gente se les ha ido la castaña hoy en día con los pesos de las cosas madre mía sweet girl 2021 no pero este ya lo tengo a oye que cosas a ver vamos a filtrar por calidad voy a decir que lo quiero en 1080 y yo que sé y que sea micro HD a ver si aparece hace algo algún micro HD mira tenemos este perfecto de la peli de Monster Hunter 2020 pues venga le voy a dar a descargar vale y ahora me voy a ir al yep donde está aquí lo tenía aquí al lado donde está mi bot father donde estás aquí ah el teletext vale y le voy a pegar voy a abrir el el torrent yo que sé tengo que ponerle nombre para enviarlo creo que no lo voy a enviar por así que acaba de pasar me acaba de descargar que me acaba de descargar sería la pregunta que me acabas de descargar aquí sigo teniendo esto voy a tirar para atrás es decir yo le he puesto un archivo torrent y lo que ha hecho ha sido descargarme ese archivo torrent vale creo que ya sé donde he cometido un error creo que ya sé donde he cometido un error vale si no estoy equivocado me he dejado algo perfecto me he dejado esta sección que pensaba que ya la tenía hecha que era la de rellenar lo que es el directorio de descargas y el directorio de watch donde se almacenan los torrents pero he cometido un gran y pequeño error que es que básicamente esta carpeta de watch que yo he creado en realidad no es la carpeta de watch de Teleton sino que es la carpeta de watch de nuestro cliente de transmission que irá a buscar allí los torrents y los pondrá a descargar de manera automática vale yo había creado esta carpeta de watch entonces vamos a rectificar esto esto son las cosas del directo ya veis que yo también me equivoco todos somos humanos y todo es leer y darle un poco de tiempo y de cariña lo primero que voy a hacer va a ser venir aquí me abro un terminal voy a navegar hasta la carpeta en este caso está aquí vale esta carpeta de watch en realidad aquí no tiene cabida no esto esto no está bien esto lo he hecho yo y esto no está bien por lo tanto lo que voy a hacer va a ser cargarme la carpeta recordar que cuando vais a eliminar por terminal una carpeta tenga o no tenga cosas dentro tenéis que ponerle el parámetro r que es de recursividad si borráis un archivo con rm os lo borra si borráis una carpeta sin el rm no os la borrará porque os dirá que es un directorio no es un archivo vale vale perfecto ya me he cepillado mi carpeta de watch y ahora vengo aquí al contenedor de un write y aquí que esto está mal no lo siguiente le voy a decir donde está mi carpeta watch de mi cliente transmission para que vaya a buscar el archivo en este caso sería igualmente gracias descargas downloads pues no me he equivocado esto a ver a ver ah no claro son torrents lo tengo en torrents transmission watch vale esta es la carpeta esta sería mi carpeta watch de mi transmission donde irá a buscar el torrent donde transmission lo cogerá y donde en este caso el teletón enviará ese torrent de acuerdo a través de nuestro a través nuestro vale voy a guardar los cambios le voy a dar aplicar vale hecho este cambio vamos a volver aquí vamos a volver al teletest y le voy a volver a cargar el torrent si es que no le he hecho nada y me dice bot torrent download started igualmente se lo voy a escribir voy a poner test 2 solo por curiosidad vale bot torrent download started es decir yo se lo añado y automáticamente ya se lo he enviado a telegram es eso me estás me estás queriendo decir eso porque eso es muy eso es muy pro donde tengo yo mi telegram de transmisión perdón aquí aquí yo no veo nada actualízate maldita sea no no veo nada a ver esto ya lo puedo cerrar sigo sin ver nada refresh no veo nada voy a abrir uno de los 400.000 terminales que tengo abiertos y voy a navegar hasta esa ruta MNT descargas downloads no esto estaba en torrents perdonad en mi caso torrents transmission watch efectivamente me ha copiado el torrent aquí vale el teletón me lo ha enviado a la carpeta watch correspondiente vale esto que pone bot torrent download start antes de que yo le enviara el archivo ha empezado pero no he visto que estuviese haciendo absolutamente nada en transmission curioso bueno no sé yo entiendo que tendría que haber aquí el proceso o tal vez no tal vez me esté equivocando voy a revisar nuevamente en el terminal la carpeta bueno voy a ir para atrás ¿dónde está? es que no aquí y a partir de aquí cd downloads cd completed esto está vacío vamos para atrás y entramos y entramos en la carpeta temporal y ya está vacía y de youtube no es ah perdón estoy no aquí sigue estando solo mi vídeo de gratos efectivamente bueno pues no sé realmente ese archivo ha ido al watch de transmission pero transmission no lo ha no lo ha pillado tal vez tema de permisos este archivo no pertenece a nadie otra cosa es que pueda tener mal el el transmission sí efectivamente esto está no es que esté mal es que está fatal a ver lo voy a hacer directamente a través del disco vamos a ir a ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? sí pero esto es user yo no quiero user jt user yo quiero ir por torrents transmission watch vale y el dedo descargas me funciona bien lo puedo dejar así porque funciona me funciona bien voy a probarlo de nuevo no fuese que fuese un tema de mi transmisión porque no sé ni tan siquiera si esa carpeta watch estaba realmente ni bien configurada en cualquier caso aquí lo tenéis era un problema de mi carpeta watch vale he atacado directamente al disco a esa carpeta y fijaos pim pam pum bocadillo atún ya lo tenemos aquí on fire descargando a saco perfecto perfectísimo más a una velocidad bastante muy buena vale pues testeado oye pues no tengo nada más que objetar aparte de esta pequeña lagunilla que he tenido yo en la hora de la configuración también por no leer fijaos que estaba todo indicado en la página de github el tema de de transmisión lo hemos resuelto bastante bastante rápido y y bueno no ha sido tampoco una pelea que se pueda considerar seguramente alguno de vosotros ya la habréis instalado y la habréis instalado incluso más rápido pero pero bueno que sepáis eso mi valoración es buena porque esto os brinda la opción de poder coger en cualquier sitio cualquier lugar un enlace torrent y enviarlo y que funcione vale sin más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego